¿Qué es la cirugía vascular? En la medicina vascular, hoy por hoy, hay dos formas de abordarla. La cirugía convencional, que es con bisturía, en quirófano, en el hospital, o la cirugía o tratamiento endovascular, que es a lo que nosotros nos dedicamos, a través de arterias y venas, con catéteres. Se pueden resolver muchísimos problemas vasculares, ya sean arterias tapadas, venas dilatadas, várices, pero también podemos resolver problemas en algunos órganos. A través de la arteria podemos entrar, por ejemplo, en el útero y hacer una embolización uterina para eliminar los fibromas y así eliminar una histerectomía en aquellas pacientes que tienen menstruaciones prolongadas. Inclusive, podemos entrar a través de las arterias a los tumores e inyectar directamente al tumor tratamiento, como quimioterapia, por ejemplo. Eso se llama quimioembolización. Por lo tanto, desde el punto de vista vascular, a través de las arterias y las venas, podemos resolver muchos problemas médicos de forma mínimamente invasiva y, por supuesto, ambulatoria.